Con este video los suquias. Y la música de docentes de los diferentes circuitos educativos. El sol se asoma en las montañas, comienza la mañana, y ella agradece a Dios por la oportunidad de ir a las cogidas. Además del baile. De esta manera la elección regional de educación de Pérez Celedón, llevó a cabo por séptima ocasión el Encuentro Cultural y Artístico Identidad Generaleña. La naturaleza es poder reforzar, poder dar a conocer nuestra cultura como generaleño, por eso le llamamos identidad generaleña, a través del arte y donde los exponentes del arte son nuestros funcionarios de la dirección regional. Bueno, en esta oportunidad tomaron también la decisión de destacar a aquellos pioneros en ciertos circuitos. Bien, año con año hemos tratado de que este evento vaya cambiando y buscando alternativas con la intención de mejorarlo. Se aprovechó para destacar a personajes del cantón, entre ellos el pionero Alfonso Quesada Hidalgo. La identidad de los pueblos es fundamental, ¿verdad? Pueblo que no sabe qué es, pues difícil que progrese y que tenga como un futuro más definido en esa parte. No tener identidad, no tener costumbres, ni tradiciones, ni arraigo. Entonces que se haga una actividad donde no solo a mi tío, que digamos el pionero en esta parte, las composiciones y la música generaleña, sino a tantos otros artistas de la comunidad. Entonces es algo sumamente valioso. Bueno, tan valioso es que su aporte hasta el complejo cultural lleva su nombre, ¿verdad? Así es, sí. El antiguo mercado de San Isidro se llama ahora Centro Cultural Alfonso Quesada Hidalgo. En esta ocasión se grabaron videos con personajes de los diferentes distritos, quienes fueron también invitados a esta gala. Para este año tuvimos la idea de representar todo el cantón a través de los personajes, de personas destacadas en su historia, por las vivencias. Generalmente son personas de una edad ya bastante considerable, que tienen historia en sus distritos. Debemos de hacer la aclaración que nosotros como dirección regional, organizativamente estamos como 10 circuitos, pero como regional cobijamos 12 distritos. Lo que este año preveímos y pretendimos es que de cada distrito tengamos un personaje que nos cuente un poco de la historia de su distrito, como una parte al aporte de la historia y la geografía de nuestro cantón. Yo soy educador pensionado. Hace muchos años, tengo más de 30 años de estar pensionado, yo me pensioné muy joven y me dediqué a ayudarle a la comunidad en algunas organizaciones. Y entonces, inicialmente la dirección regional me contaron que no había aceptado que yo fuera uno de ellos, porque no era muy viejo y que una serie de cosas. Al final, yo no sé si fue que averiguaron algo, porque yo tengo ancestros, es decir, yo soy mi nieto de la primera autoridad que hubo en Pérez, soy nieto del primer jefe político. ¿Digamos el nombre para quienes no están en Fernando? Mi abuelo se llamó Trino Montero, José Trinidad Montero. Muchas de las historias que yo sé fueron pasadas a través de él, porque yo me crié con abuelo y abuela. Es muy importante, porque hoy en día al desarrollo comunal, a los dirigentes comunales casi están olvidados, ¿verdad? Tanto por el gobierno, por las personas. Y estas vienen realmente a revivir a esas personas, agradecerles porque realmente muchos han sido muy importantes del desarrollo de este cantón. Y es decir, yo particularmente muy agradecido, me llena de emoción realmente que haya gente que piense que merecemos un reconocimiento y un agradecimiento. Por eso realmente lo agradezco con todo el alma por esta invitación que hoy me hicieron a venir a este evento. Esto fue parte de lo que se vivió en el encuentro de Identidad Generaleña.